Hola gente, aquí les vamos a enseñar cómo pasa una de las leyendas del mundo de Natlan. Lo estamos haciendo a través de Twitch con la máxima cantidad de viewers, así es que puedo llegar y es uno. La ubicación de la leyenda está aquí, arriba de la aldea de Mualani y tocando la aldea de Kinichi. Para primera leyenda solo tenemos que matarlo, no importa el equipo que lleve, pero no se puede llevar Hydro porque literalmente esta mierda tiene 60% de resistencia al Hydro. Lo recomendable sería Electro o Pyro. Aquí nos dan el primer logro. Para el siguiente logro necesitamos destruir esas del punto de agarre de ella, que no sabría cómo explicarlo pero es Dendro. Aquí lo mejor sería que lleves un personaje de Arco, que sea Pyro. En especial si tienes a Joimiya o Linai será mucho más fácil pero en este caso me voy a tener que llevar a Amber. Llegado a este paso, solo tenemos que dispararlo. No, no, acá lo vemos. Seguirá quemando. No, acá lo vemos. No, acá lo vemos. Como ven, ahí nos tiró. Para el siguiente logro, lo que tenemos que hacer es matarla justo cuando esté en animación en el aire. Lo que vamos a hacer es dejarla poca vida y esperar que haga la animación para poder matarla. ¿Ahora es que sube? Llegaría a la vez.